hola lindas cómo están un gusto saludarlas una vez más gracias por estar aquí en mi espacio y ver mis vídeos y por todo el apoyo que me brindan ustedes bien agradecida hoy les traigo estas ideas de outfits y toca el turno al color vino o el color borgoña un color intenso será el protagonista de nuestros outfits este color se utiliza mayormente en temporada de otoño invierno pero también puedes utilizarlo en cualquier estación del año sólo tomar en cuenta los detalles de algunas prendas que vas a utilizar es súper lindo este color además que te estiliza tu figura ya que puedes combinarlas con varios colores aquí les muestro algunas ideas que les pueden favorecer espero que les guste muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.